Bolsito de Dior cuando sale Y un blin blin neo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y se van todos los males Cayó la noche, la nena me dijo que notó Se fue, la puso a fumar Y la prefiero a billar